El Partido de la Liberación Dominicana acusó al gobierno de autoritario y de prácticas antidemocráticas con la reciente ley promulgada de Dirección Nacional de Inteligencia. La ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia destruye todos los controles y protocolos judiciales establecidos en otras leyes que garantizan el respeto a los derechos individuales de privacidad, intimidad y honor personal. Secreto Profesional y de las Comunicaciones Libertad de Expresión e Información Informaciones Confidenciales Sobre Cuentas Bancarias Derecho al Buen Nombre e Imagen de la Persona, entre otros Además de que dicha ley violó el procedimiento constitucional legislativo al no ser tramitada y aprobada como una ley orgánica. Abre la Abre 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 Abre